Porque será tu vida, serán, porque han pasado tantos años, y la conciencia no hace daño, porque será tu vida. Y soy yo, que te estima y te escucho en su lugar, y la conciencia yo me vuelvo a enamorar, pero esta vez me caminé. Y también, una boca primorosa, y no pasada con tu mente, y no se diera de marco. Pero gracias, que todo aquello ya está muerto, y ya no siento ni padezco, por este amor, mi vida. Y soy yo, que te escucho en su lugar, y la corriente de tu cuerpo, me hace sentir en mi vida. Y soy yo, que te estima y te escucho en su lugar, y ya no asusta, yo me vuelvo a enamorar, pero esta vez me caminé. Y esta ayer, una flor tan primorosa, que no pasada con tu mente, y no se diera de marco. Y esta, que es mi vida, me interesa, a mi la tía mucho menos, eso será mi vida, eso será mi vida, eso será mi vida, eso será mi vida, eso será mi vida. Y esta, que es mi vida, eso será 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 mi No me interesa, cabrón Cumba, cumba, no me vuelvas a buscar Cumba, cumba, y tu juego acabó No me digan que me amas No me digan que me quieres Si no es verdad Cumba, cumba, no me vuelvas a buscar Cumba, cumba, y tu juego acabó Ya lo que da nada Todo se acabó Cumba, cumba, y tu juego acabó Tumba, tumba, no me vuelvo a buscar Se acabó, se acabó Tú no tienes en tu tiempo, pero rico, rico, canto Se acabó, se acabó Mi campo, corazón, mamita, lo termino yo Se acabó, se acabó Que si te dejo y te conozco Se acabó, se acabó Tienes soldar la rumba, buena, neguita, ya se borró mujer Se acabó, se acabó Que me dice, esa niña es su primor, que alegría se Se acabó, se acabó Dicen que no digas por el barrio, mamito se enteró Se acabó, se acabó Era solo de mi alma que llevo, pero no Se acabó, se acabó A ti me lo llevo, me hago imposible y nunca lo robó Se acabó, se acabó Si te vieron mojando de la espalda, no me dice, mi hijo Se acabó, se acabó Rom, 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 rom. Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Dicen que no digas por el barrio, mamito se enteró Se acabó, se acabó Solamente una vez, a mí en la vida lo digo yo Se acabó, se acabó Cuál te miras por el barrio, que no se paró Se acabó, se acabó Tú dices que sí, yo digo que no Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!